Que siempre decimos que la bocha tiene que seguir adelante, ya sea con la colaboración de la Intendencia, como muchas veces ocurre, o con la colaboración también de todos nosotros. Darle para adelante en la bocha, como siempre digo también, y que ojalá que haya más canchas en salto y que haya más gente jugando a la bocha, para que la bocha de salto, que está tan bien representada en todo el Uruguay, fíjense ustedes que el año pasado se jugó el primer campeonato nacional individual de damas y lo trajo salto. Hay varios campeonatos que se han ganado por primera vez desde salto. Son cosas que a veces quedan en el tintero ahí, pero que nosotros los que estamos en la bocha siempre lo sabemos. Bueno, muchas gracias de adelante, Círculo Esportivo, que nosotros vamos a venir a practicar acá, vamos a venir a jugar, y esperemos que José Roque pueda con nosotros, porque él nunca quiso jugar con nosotros. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Somos una Intendencia que estamos trabajando con todos los deportes. Mucha gente acá de los bochófilos saben y hemos estado en contacto con ellos durante nuestra gestión. Como recordaron recién, estuvimos presentes con ustedes en el campeonato nacional. Estamos presentes siempre apoyando a las selecciones que viajan, algún equipo que otro. Ni que hablar que no podíamos. O sea, a lo que era esta cancha sintética, la única que tenemos en nuestro departamento. Y bueno, ni que hablar que teníamos que estar presentes acá. Quiero agradecerle a Círculo Esportivo por seguir trabajando por el deporte, por todos los deportes. Un deporte que capaz no convoca a muchos jóvenes como debería convocar. Creo que es eso, algo que tenemos que empezar a trabajar en eso. Y bueno, ni que hablar que sigan agarrando fuerza, que continúen con este gran trabajo que están haciendo los bochófilos. Felicitar al nuevo presidente que asumió hace poquito y que sigan contando con el apoyo de la Intendencia. Muchísimas gracias. Y más que nada quiero destacar que hace algunos, unos cuantos meses ya, cuando Rochel nos invitó a conocer lo que en ese momento era la cancha de bochas de Círculo Esportivo, era otra realidad. Y encontrarnos algunos meses después con esto, con este presente, con esta inversión, con este esfuerzo que ha hecho la institución. Sin duda de que, por sobre todas las cosas, destacar el trabajo. El trabajo de los dirigentes, el trabajo de los socios, el trabajo de los colaboradores. Porque el resultado de ese esfuerzo es este presente y es esta realidad. Como lo decía Jorge Soto, nosotros desde la Intendencia tratamos de estar cerca del deporte, de todos los deportes. No solamente, como uno podría pensar, los deportes más populares o que más convocan, como el fútbol y el básculo. Sino que estamos, y es una definición que hemos tomado, estar cerca y apoyar toda manifestación y toda expresión de deporte en nuestro departamento. Destacar una vez más el esfuerzo de Círculo Esportivo y que esto también sirva como motivación para que las demás instituciones, para que los demás equipos también, a partir de este ejemplo, a partir de este esfuerzo, bueno, se tomen el mismo camino, tomen la misma aposta. Porque esto hace al crecimiento del deporte, hace al crecimiento de las bochas de nuestro departamento. Así que bueno, destacar el trabajo de Círculo y alentarlos a seguir trabajando. Y sepan que desde la Intendencia siempre está el apoyo, desde la Intendencia siempre tenemos la mano tendida para trabajar en conjunto. Y todo aquello que podamos hacer, todo aquel apoyo que podamos dar desde la Intendencia, y que esté dentro de nuestras posibilidades, sepan que puedan contar con la Intendencia.